Mi perro se llama Cafú, y desde antes de casarme, yo ya tenía ganas de tener un perro. Entonces, casamos y ya que estamos casados, podemos comenzar una familia. Finalmente fuimos a una feria de adopción de perros, y fue así que adoptamos a Cafú. Luego, inmediatamente, el día siguiente, lo llevamos al parque, soltamos la correa, y en eso pasó una policía con caballo, y él se asustó muchísimo por el ruido del caballo, y solo correo, y yo detrás de él, como loco. Paré los carros para que no lo atropellaran, pedí ayuda a la gente que estaba en bicicleta, lo comenzó a seguir. Ahí otra de las personas que había ido detrás de él me dijo, fue a tal calle, y esa calle es mi calle. Entonces dije, bueno, él está intentando regresar a casa porque se sintió inseguro y quiere regresar a donde él estaba seguro. Yo ya estaba exhausta, le dije, ya, era medianoche. Regresé a mi casa, mi marido seguía, le aviso al portero, le enseñé bien la foto, por favor, si lo ves, solo ábrele la puerta porque no se va a dejar agarrar. Subí, tomé un baño, y en eso me llamaron de la portería, y así me dijeron, creo que tu perro está aquí. Yo no podía creer, me temblaban las piernas, Cafú estaba así como medio aún cansado, había caminado todo el día. Fueron muchas emociones que me hubieran gustado retratar justo ese momento cuando regresó. Gracias por ver el video.